La verdad que a veces las necesidades pasan por tantas áreas y uno no se da cuenta que es lo que está sucediendo, pero Dios vio esa situación, eso es lo que a mí me sorprende. Bueno, pastora, realmente toda la congregación queremos darle un presente. Gracias, Dios me bendiga. Por conmemorar esta fecha, realmente cada uno de los hermanos estamos felices, primeramente por esa visitación porque cada uno hemos sido bendecidos y sobre todas las cosas hasta este día, esa visitación se mantiene intacta con más fuerza y realmente la amamos. Éramos tan joven. Yo me estoy acordando cuando ella llegó también con Dani, las bebas, eran bebas. Estaban baratadas. Y la verdad es como pasa el tiempo, pero qué hermoso que Dios nos mantenga como cuerpo unidos. Les agradezco, les agradezco mucho. Creo que cada uno de los que estamos acá, estamos felices por su vida, como le decíamos, pero además porque es usted y el pastor, es ese Moisés que Dios ha puesto sobre poderosa visión y realmente servimos a Dios a través de estar en el ministerio sirviéndolos a ustedes también y sobre todo amándola porque realmente toda la iglesia la amamos y es muy importante para cada uno de nosotros. No tienen idea lo entrañable que es mi amor por ustedes. Sí, y la amamos para todos. Ustedes son nuestros hijos espirituales. Gracias. 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 Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, qué lindo. Gracias. Viene con... Con yapa, ¿eh? Gracias. Es hermoso lo que hace ella. ¿Estamos todas? A ver. Gloria al Señor viniste a buscar a Dios haz esta oración capaz que lo puedas hacer con mis palabras o quieras hacer con las tuyas propias porque tienes relación con tu Dios pero dile a Dios Padre Celestial te doy gracias por estar en Tierra Santa tierra santificada por tu sangre te pido perdón si te he ofendido te pido perdón si no te conozco te pido perdón si no me he puesto en esa ocupación de entender más de ti te pido perdón perdona mis pecados transgresiones, debilidades perdóname por el poco tiempo de comunión de relación perdóname si te he tomado como religión perdóname Señor perdóname y en el nombre de Jesús que la sangre de Jesucristo sea derramada sobre mí para que mis pecados sean perdonados nombre de Jesús quiero un nuevo comienzo quiero un nuevo comienzo un nuevo despertar quiero esta unción pesada de este tiempo pero sé que me tengo que acercar a tu altar Señor oh me tengo que acercar a tu altar de esta manera pidiéndote perdón perdóname y si tienes Señor si tienes que hablarme decirme tocarme hazlo y si traigo una necesidad Señor sáname libérame ayúdame en el nombre de Jesús me entrego a ti de corazón y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús amén gloria a ti Señor hemos conocido tu amor experimentamos tu perdón y tu poder que la tierra calle frente a Él y por los montes corra hoy su voz del cielo fluchan resplandor gloria 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 Tu gloria, tu gloria, tu gloria Su presencia está aquí Tu gloria, tu gloria, tu gloria Escuche esto Digo no, no, no Digo no, no, no Digo no Señor A mi voluntad Digo no, no, no Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí Señor A tu voluntad Digo sí Cuántos dicen sí Dígaselo al Señor Digo sí, sí Oh amado Espíritu Santo llena Digo sí, sí, sí Digo sí Señor A mi voluntad Sí Señor Digo sí Envíame a mi Señor Envíame a mi Envíame al perdido Envíame al dolorido Envíame a aquel que está descarriado Envíame a mi Señor Aquel que necesita Al enfermo Envíame a mi Señor Al debilitado Envíame a mi Señor Envíame a mi Dígaselo Dígaselo a Él Y Él le va a ungir Con la doble porción Él le va a ungir Con la doble porción Él le va a ungir Con la doble porción Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Recibelo, recibelo, recibelo Recibe, recibe, recibe 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 Donde quiera que te encuentres ahora Recibe la unción Recibelo, recibelo, recibelo Una vez más No te vayas de aquí Sin ser lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En este momento Tú recibes sanidad Tú recibes liberación Todo tu cuerpo se pone en orden Hay una autoridad divina Que viene sobre tu vida Ordenando pensamientos Limpiando las emociones Poniendo orden en tu vida Que vengan los jóvenes aquí El Espíritu Santo quiere hablarles a ellos Los jóvenes aquí Aleluya Oh, siento la presencia del Señor Rápido, rápido, jóvenes Jóvenes y los que están en liderazgo De los jóvenes aquí En nombre de Jesús Júntense el más Vengan aquí, vengan aquí Los jóvenes Cuidado con ella Vengan más acá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí, ahí En el nombre de Jesús Oh, gloria a ti Señor, aleluya Oh, rica Yo abro un caudal Dice el Espíritu Santo Abro un caudal Abro un caudal Para que fluya libremente El aceite fresco De la unción Para este tiempo Te levantaré Desde tus mismas necesidades Desde tus mismas limitaciones No diga que soy tardo para hablar No diga que soy débil No digas que no tiene tiempo No diga que no sabes No, porque yo te voy a ungir Y vas a ser un Daniel Y vas a predicar Y vas a ir por las calles Y no vas a poder callar Dice el Espíritu Santo Porque les doy una unción Para este último tiempo Una unción pesada Dice el Espíritu Santo Una unción pesada Dice el Espíritu Santo Recíbelo Recíbelo Poder de Dios Poder de fuego Poder de fuego Va a haber, va a haber Mensaje Va a haber palabra Oh, va a haber un despertar En medio de ellos En el nombre de Jesús Aleluya Levanta tu mano Todos, todos Levantemos las manos Esta unción se derrama Sobre cada uno Se derrama Sobre el que quiera Recibirlo En el nombre de Jesús Tú que quieres hablar Tú que quieres predicar Tú que quieres salir Salir en auxilio De aquellos que lo necesitan Dígale al Señor Digo sí Digo sí, Señor Digo sí Digo sí, Señor Aleluya Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí Digo sí, Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, 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 sí cuando se quebró, el médico no daba buenas noticias no era alentador a lo que él decía y ahí fue cuando el señor la tocó que usted había dado parte del testimonio y ahora que se volvió a caer otra vez una complicación, el riesgo del pie pero el señor hizo el milagro porque lo que estaba... el señor me hizo el pie nuevo decía, vos tenés un Dios aparte porque yo no te daba dos días yo para mí te cortaba en el pie porque el médico según el médico también me dijo fue una operación muy, muy complicada la primera vez duró dos la segunda cuatro horas pero bueno pero tenemos un Dios grande tenemos un Dios grande amén vamos gracias al señor gloria a Dios gracias por su testimonio, Virginia Dios le bendiga, gloria a Dios amén la verdad que cuando entran los pedidos de oración o llaman personas que como en este caso las llaman a la pastora y vemos el problema y luego nos encontramos con el testimonio la respuesta de Dios como no alegrarnos y gozarnos Carolina, buenas tardes aquí Carolina quiere contarnos el mes pasado en una de las los mensajes de la pastora ella en la administración dio una palabra acerca de una situación y Carolina la toma para ella porque era una situación que ya estaba pasando ahora nos va a contar y inmediatamente ella quiere dar testimonio del milagro que recibió en una reunión en la administración la pastora ahora porque había una persona que sentía la presencia como de personas en su casa y yo lo sentía hacía como un mes más o menos y bueno lo mejor soy yo yo no sentía personas literalmente pero sentía presencia sombra veía como sombra como que pasaban de una habitación a otra yo me acuerdo de esa reunión que ya y llegué a mi casa y no estaba más y no la sentí más y no nunca más aparecieron y espero que no aparezcan más tampoco no va a aparecer más ya hace más de un mes de sí porque era no no era algo pacífico era algo inquietante y no no era una sensación linda no, claro que no para nada pero mirá yo recuerdo esa reunión no hace mucho que es un mes sí en junio más o menos fue bien en junio gloria a Dios pero tremendo llegaste a tu casa y no sentiste nada más y hasta el día de hoy estás bien y y no no se siente nada y no veo no es que veía pero veía como así de acá atrás como de reojo como una sombra era más que una percepción o sea y la pastora dijo como que eran muchos o diferentes o varios una cosa así no me acuerdo exactamente la palabra y yo sentía eso eso era lo que a mí me llamó la atención porque para mí no eran personas pero bueno yo sentía eso que eran diferentes y muchos y todo el día pero Dios trajo la confirmación de la palabra se fue todo y estás bien y estás contenta sí en paz damos un aplauso al Señor amén gloria a Dios amén 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 Gracias por ver el video.